Este es el vídeo de mi tercera exploración en las catacumbas de París. En esta ocasión, junto a un compañero, visitamos una serie de salas dentro de estas catacumbas. En primer lugar, visitamos la Salle du Château, la sala del castillo, donde nos paramos a hacer una serie de fotos. En esta sala, aparte del castillo que le da su nombre, construido y decorado por algunos de los aficionados a las catacumbas, hay dos gárgolas, una a cada lado de la sala. Para llegar a cada una de las salas que visite, hay que recorrer varios kilómetros de galerías. Hay que ser prudente y conocer este laberinto que supone la red de pasillos y galerías de esta enorme cantera subterránea. Recordad que las galerías de las catacumbas de París ocupan cerca de 300 kilómetros, y su trazado es irregular y sinuoso, con lo que aumenta la posibilidad de perderse. Hace un tiempo, un turista se desorientó y estuvo perdido dos días. Una cosa que no había comentado es que en estas catacumbas existe una subcultura, y una de las costumbres es esconder lo que llaman tract, que son hojas de papel donde se escriben mensajes o se dejan dibujos, para que otro explorador lo encuentre. En esta ocasión encontré tres de estas hojas. Una de ellas estaba escondida dentro de un buzón de correos. La segunda sala que visitamos se llama el Gabinete de los Minerales. Su nombre se debe a que, cuando se llevó a cabo la reforma de consolidación de las catacumbas, se creó esta sala para exponer los diferentes tipos de roca y materiales que se encontraban bajo el subsuelo de París. En el centro de esta sala hay una escalera, cuya única función era la de servir de expositor de cada una de las rocas. En cada escalón se encontraba una roca, detallándose a qué clase correspondía y a qué profundidad se encontró. Esta sala se encuentra a tan solo 15 metros de la superficie de la ciudad. En último lugar visitamos la zona más perturbadora y más conocida por todos los exploradores, el Cruce de los Muertos. Esta parte de las catacumbas está repleta de huesos humanos, ya que a finales del siglo XVIII la gran cantidad de restos humanos que había en los numerosos fronteros de la ciudad causaban problemas de insalubridad. Y se decidió trasladar todos estos restos a las catacumbas de París. Una parte de este usuario puede visitarse legalmente en las catacumbas oficiales de París, situadas en Tanfer-Rosierro, pagando una entrada de 14 euros y haciendo una cola de más de dos horas. Hay galerías que están literalmente llenas de huesos, casi llegan a tocar el techo de la galería. Es muy raro encontrar algún cráneo intacto, ya que han sido robados por visitantes sin escrúpulos y porque en cierta época los estudiantes de medicina buscaban cráneos en buen estado, lo que generó una venta ilegal de restos humanos. Vemos que prácticamente solo quedan tibias y fiemures, ya que son más resistentes y tienen menos interés que un cráneo u otro hueso. La última parte que visitamos fue esta gatera, que daba acceso a uno de los pozos de servicio, por el que parece ser arrojaban todos los huesos que querían acumular en las fosas comunes. Me costó mucho tiempo de decidirme a pasar por esa gatera tan estrecha y rodeada de tantos huesos. Entré con mucho cuidado intentando no tocar nada y como podéis ver, esta gatera desembocaba en el pozo de servicio por el que se arrojaban todos los huesos que finalmente atascaron ese pozo. Es una imagen muy perturbadora ver todos esos huesos por encima de tu cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!